Continuamos con La Noche A Charlotte le fue diagnosticada Una epilepsia pediátrica catastrófica Llegó a sufrir Una convulsión cada 30 minutos Según ha relatado su propia madre Paige Fiji Durante esa época Ella perdió la habilidad de caminar Hablar, comer Y realmente Participar en la vida en general No podía hacer nada, yo solamente estaba en mis brazos Catatónica Cuando la niña cumplió 5 años de edad La enfermedad llegó a su punto más crítico Paige decidió entonces Indagar sobre el uso medicinal de la marihuana Y comenzó a suministrarle a su hija Como medicamento El aceite extraído de la planta del cannabis Científicamente desarrollado Los ataques epilépticos De Charlotte pasaron de 300 A ninguno en la primera semana De tratamiento con cannabis Pensar que ella no iba a sobrevivir Y mirenla ahora, tiene una vida De acuerdo con los médicos que han atendido a Charlotte Quizá ella no habría podido sobrevivir Sin el suministro medicinal La niña vive con su familia en Colorado Y ha podido acceder a este tipo de tratamiento Dado que ese es uno de los 23 estados Donde el uso del cannabis con fines paliativos Está permitido en Estados Unidos Es algo extraordinario No he visto nada como esto En mis 30 años de carrera en la medicina Y se basa en la marihuana medicinaria Otra historia similar Ha ocurrido en territorio colombiano Natalia Tangarife Narra así el caso de su hijo Jacobo Diagnosticado con epilepsia refractaria Era un niño que no pertenecía como a este El torneo era totalmente aislado Nunca tocaba un juguete Nunca le interesaba como cogerlo Era, parecía un zombi Y aparte pues tenía 25, 30 crisis al día Sin éxito Natalia agotó numerosos esfuerzos Para aliviar a su hijo con la medicina convencional Nosotros empezamos por los tratamientos tradicionales Que eran fármacos Y pasamos por ocho de ellos Combinándolos unos entre otros A ver si de pronto de esa forma eran más efectivos Y pues al ver que ya no le servían Ya lo diagnosticaron como un niño farmacoresistente En epilepsia refractaria Jacobo tomaba tres, cuatro tipos de antiepilépticos Y seguía convulsionando Pero de todo lo contrario No avanzaba nada en su desarrollo La lucha para mitigar el problema de salud de Jacobo Tomó desde entonces otro rumbo Natalia encontró en el uso medicinal de la marihuana Una nueva alternativa Mediante procedimientos caseros Ella le suministra al niño Dosis de aceite de marihuana destilado Tan pequeñas, dice Como el tamaño de un grano de arroz Pues Jacobo dio un cambio del cielo a la tierra Porque pues aparte de que ya las convulsiones Están reducidas a cuatro o dos al día Pues ya es un niño que disfruta Estando con más niños Que ríe Que juega En Pereira, Colombia Saludamos a esta hora Natalia Tangaripe Ella es la madre de Jacobo Un niño de tres años Diagnosticado con epilepsia refractaria Él en este momento recibe un tratamiento alternativo Con aceite extraído de la planta de cannabis Bienvenida al programa La Noche Buenas noches Jason Buenas noches para todos Señora Tangaripe ¿Exactamente qué es lo que padece su hijo? ¿Y cuándo empezó usted a darse cuenta De que esta enfermedad podía ser tratada Con un medio alternativo como el cannabis? Claro que sí Pues cuando Jacobo ya no respondía a ningún fármaco E intentado con muchos anticonvulsivos Más de ocho mezclados entre sí Otros tratamientos que también se consideran Fuera del contexto de anticonvulsivantes Como son terapias con ACTH Incluso una dieta cetogénica Que es una dieta muy estricta Y Jacobo no respondía a ninguno de estos tratamientos Sus convulsiones podían mermar durante un tiempo Pero volvían en peor situación Porque eran más fuertes y con mayor frecuencia ¿Cuándo empieza a notar usted Que él tiene estos ataques de epilepsia? Pues Jacobo Después de los seis meses Yo noté que él tenía algún retraso En su desarrollo Porque pues no hacía lo que hacían los otros niños Yo empecé a comentarles inquietud a los médicos Pero pues me decían que lo dejara Que esperáramos que él iba Cada niño era un mundo Y que había que dejarlo desarrollar bien Entonces ya cuando Al ver que el niño no avanzaba Y él tenía un extravismo Lo hicimos operar Porque pensamos inicialmente Que era algo de visión Que seguramente por eso el niño No hacía lo que hacían los otros niños Y lo operamos Y pues al ver que el niño A pesar de tener sus ojitos derechos Y su visión pues ya Controlada con gafas y esto El niño no tenía un desarrollo normal Entonces ya se empezaron a hacer Una serie de exámenes De tax cerebral De resonancias magnéticas Y resulta que después de la resonancia Sí Bajo anestesia general El niño empezó a presentar Unos episodios Señora Tangarilla Y pues ya de ahí fue Y ha logrado usted A través de aceite De la planta de cannabis La planta de la marihuana Calmar O al menos Permitirle a él Tener una mejor calidad de vida ¿Cómo es esto? De las dosis ¿Cómo termina usted Haciendo este tratamiento Por decir algo artesanal Con su hijo? Claro, totalmente El cambio fue maravilloso Porque ya la siguiente opción Que me ofrecía Pues ya la neuróloga Era una cirugía En la que no me podían Establecer realmente Cuáles eran los beneficios Y cuáles eran los efectos colaterales Entonces era un riesgo Que nosotras como mamás Obviamente le tememos Porque no sabemos Cómo van a quedar los niños Y si realmente va a ser efectiva Entonces ya empecé A buscar otras alternativas Y vi el caso de Charlotte Y para nosotras Yo pienso que todas las mamás Que vivimos este Este karma De lo que es una convulsión De un hijo Y no una Sino muchas A lo largo de un día Esta es una alternativa maravillosa Porque para mí no es tan invasiva Y ya encontramos En el uso del cannabis La esperanza Que yo tal vez Ya había perdido Fue maravilloso Porque fue inmediato El resultado Jacobo De pasar de 30 convulsiones En este momento Están tres Y pues obviamente Ya es un niño Más conectado Y es un niño feliz Para usted Que tiene su hijo enfermo ¿Es importante la aprobación De este proyecto Que cursa actualmente En el Senado colombiano Para permitir El uso del cannabis Con fines medicinales? Claro que sí Totalmente Porque Pues a nosotros A nosotros A abrirse Esta puerta Esta esperanza Nos preocupa mucho En manos de quién Va a estar El proceso El cultivo Y pues obviamente La distribución De este aceite Nosotros en este momento Lo hacemos De forma artesanal Porque es el único Recurso que tenemos Y tenemos que acudir A personas Que obviamente Puede que no sean Las más Adecuadas Pero yo pienso Que esta regulación Pues viéndolo De la forma más positiva Nos puede ofrecer A nosotras Una garantía De lo que le estamos Dando a nuestros hijos Con estándares de calidad Y con una seguridad De que no estamos De pronto Sobrepasando El nivel De THC Sabiendo Qué nivel de CBD Estamos suministrando Lo que en este momento Nosotras no sabemos Pero pues que así De esta forma artesanal Ha sido beneficioso No me puedo imaginar La La bendición Que puede ser Que esto ya sea un hecho Y que sea controlado Y regulado Porque también me preocupa En manos de quién Va a quedar el cultivo Y que este tratamiento Siga siendo Una opción Para todas las mamás Y que todas Tengamos acceso a él Y que obviamente Estamos hablando De precios De acceso Yo confío mucho Que esta regulación A nosotras Nos ofrezca esa seguridad De que sea un tratamiento Que pueda estar en manos De quien lo necesita Realmente Sin que vayamos A caer En la usura En personas Que realmente A mí se me han presentado Casos de personas Que me ofrecen aceite A un precio Por las nubes Y que no tiene sentido Y ni siquiera sé Que me están ofreciendo Entonces para nosotros Esta regulación Es la forma La que nos da seguridad Sí Quiero agradecerle mucho Por este contacto Señora Natalia Tangarife Ella es la madre de Jacobo Un niño de tres años Que ha sido diagnosticado Con epilepsia refractaria Y recibe un tratamiento Alternativo Con aceite extraído De la planta del cannabis Muy amable Por haber estado con nosotros Muchas gracias a ustedes Y pues quiero agradecerle Al senador Juan Manuel Galán Por esta iniciativa Que nos ha dado la esperanza Muchas mamás En este momento Queremos hacer contacto Hasta ahora también En Bogotá Con Mauricio Liscano Senador colombiano Uno de los férreos opositores A este proyecto Que pretende legalizar La marihuana Con fines medicinales Senador Bienvenido al programa La noche Buenas noches Jason Buenas noches A todos los televidentes Gracias por la invitación A Juan Manuel También un saludo Afectoso especial ¿Es necesario Implementar un proyecto Como este en Colombia Permitir el uso medicinal De la marihuana Para que justamente Casos como el de Jacobo Puedan ser aliviados? A mí me preocupan Digamos Del proyecto de ley Dos cosas El primero es que Hoy en Colombia Con la sentencia De la corte constitucional De Carlos Gaviria Recuerde usted Pues está despenalizada La dosis mínima Y por supuesto Hoy mucha gente En esa dosis Digamos ya está utilizando La marihuana Con esos fines Y usted lo puede ver Digamos Lo que dijo esta señora Y seguramente En algunas tiendas naturistas Lo venden Y digamos Lo utilizan Lo que me preocupa Es el mensaje Que se le manda Un poco a los colombianos Y el segundo tema Que me preocupa Es el mensaje Que se le manda A los colombianos Porque la gente Lo que le está quedando Un poco en el subconsciente Es que la marihuana Es medicinal Luego es buena Para los enfermos Bueno usted Será buena también Para los aliviados Y todos sabemos Que la marihuana Pues genera No solamente una adicción Genera efectos Que lo ha dicho La ciencia también De disipación De desconcentración De adicción Luego que ese mensaje De Digamos que va Como mensaje De que la marihuana Es medicinal Puede terminar Entendiéndose Como que la marihuana Es buena Y eso puede llevar A que se aumente No solamente el consumo Sino que le mandemos Un mensaje equivocado A nuestros jóvenes Y de ahí Toda la cadena De microtráfico Y que es el gran problema Que tienen hoy Nuestros municipios Y que tienen Nuestras ciudades Luego yo Creo que Ese es un mensaje Erróneo Para la sociedad colombiana Yo preferiría Que no fuera El proyecto de ley Por los conceptos Colaterales Que puede tener En la sociedad Senador Liscano Una iniciativa Como esta ¿Puede aumentar El consumo De marihuana En Colombia? Es que manda Un mensaje equivocado A nuestros jóvenes Porque la gente Que entiende Marihuana medicinal ¿Qué es lo primero Que se le viene A un joven A un hijo Suyo O a un hijo Que nos pueda ver Por televisión Pues que la marihuana Es buena Luego ¿Qué va a empezar A pasar? Que la gente Va a creer Que es buena Que es medicinal Que ayuda A los jóvenes Que ayuda A los adultos Y la gente Obviamente No solamente Puede empezar A consumirlo más Sino que además Va a exigirle Cuando un papá Regaña a un hijo Y le diga Oiga mijo Es que usted ¿Por qué está Consumiendo Marihuana? No, pero papá Pero como así Si en el congreso Dicen que la marihuana Es medicinal Que es muy buena Y entonces ¿Con qué argumento Un papá Le prohibió A un hijo Eso? Entonces eso Va a llevar No solamente A aumento Del consumo Sino que va a llevar También A que se aumente La venta El microtráfico Y el otro tema Es que se dice Que la producción ¿Quién controla Que lo que usted Produzca Si sea medicinal O que va a ser El Estado El que lo va a controlar El gobierno No está para Para hacer cultivos De marihuana Por un lado Y por el otro Estarlo combatiendo Luego Puede que Si uno se va A los científicos Científicos Hayan casos En los cuales La marihuana Digamos Puede servir Y para eso Yo creo que No se necesitaría ley Porque ya está Digamos hoy La despenalización De la droga Pero mandar ese mensaje A la opinión pública De que la marihuana Es saludable A mí me parece Un contrasentido Y un problema Para los jóvenes Colombianos Senador Juan Manuel Galán Del Partido Liberal Usted como ponente Como autor De este proyecto De ley ¿Qué responde? Bueno Yo respondería Que los potenciales Beneficiarios De este proyecto De ley Son cientos De miles No algunos casos Cientos de miles De enfermos Crónicos Y terminales Que padecen Epilepsia VIH Sida Cáncer Anorexia Esclerosis múltiple Artrosis Asma Para todas Estas enfermedades Crónicas La única opción Para muchos De estos enfermos ¿Cuál ha sido? La morfina La morfina Es una sustancia Mucho más peligrosa Y fuerte Que la marihuana Medicinal Y terapéutica Es una sustancia Que tiene tolerancia Es decir El enfermo Que consume morfina Desarrolla tolerancia A la morfina Es decir Cada vez Necesita una dosis Mayor de morfina Para controlar Los dolores Hasta que alcanza La dosis letal Es decir La persona Se muere Porque deja De respirar Cuando alcanza La dosis letal No hay dosis letal Ni sobredosis Conocida De la marihuana No hay el primer Caso reportado En el mundo De una persona Que se haya muerto Por consumir Demasiada marihuana O por una dosis Exagerada De marihuana Ahora De nuevo Tenemos que ponernos De acuerdo Sobre qué tipo De marihuana Estamos hablando Porque la marihuana Medicinal Es de un tipo Totalmente distinto A la marihuana Para otros usos Para otros consumos Mal llamados Recreativos La marihuana Medicinal Por ejemplo En niños Con epilepsia refractaria Como esta niña Charlotte De Colorado Que tenía 1200 convulsiones De epilepsia Al mes Y que bajó A dos O tres Pues es una marihuana Que no tiene Componente de THC Que es el componente Psicoactivo Sino tiene Otros cannabinoides Que se han revelado Eficaces Para controlar Las convulsiones Que tiene Una niña O un niño Con epilepsia refractaria Esta niña Charlotte Yo vi su caso Me entrevisté Con ella en Colorado Y con su madre Es una niña Que llegó Al médico Cuando le pusieron La primera dosis De cannabis medicinal En estado catatónico Esta niña Estaba alimentada Por una sonda En el estómago No comía Por sí misma No hablaba Y después de ser tratada Tres años Con cannabis medicinal Hoy en día Esa niña Habla Se alimenta Por sí misma Monta caballo Monta bicicleta Camina Con sus padres Y pasó De 1200 convulsiones Al mes A dos Máximo Entonces Esto representa Una esperanza Para cientos De miles De personas Que además Van en crecimiento La incidencia De enfermedades crónicas Va en crecimiento En Colombia Y a nivel mundial Según las cifras Y proyecciones De la organización Mundial de la salud ¿Por qué le vamos A negar A una persona El acceso regulado Con control de calidad A través de un médico Que se la prescriba En un marco de legalidad A estos pacientes? ¿Por qué los vamos A obligar A que usen El intermediario ilegal A que consuman Un producto Que no saben Que están consumiendo Como muy bien Lo dijo Natalia Que no tiene control De calidad Y que no está regulado Para eso Es este proyecto Queremos agradecerle Mucho desde Bogotá Colombia Juan Manuel Galán Es senador colombiano Por el partido liberal Autor del proyecto De ley 80 de 2014 Que permitiría El uso de cannabis Medicinal Con fines terapéuticos En Colombia Muy amable Muchas gracias A ustedes Jason Y un saludo A todos los televidentes De la noche También quiero darle Las gracias En Bogotá, Colombia A Mauricio Liscano Senador colombiano Quien se opone A este proyecto De ley Que pretende Legalizar la marihuana Con fines medicinales En Colombia Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Por la invitación Nosotros vamos A continuar Preguntándole A los televidentes En las redes sociales Que opinan De este proyecto De ley Sobre la legalización De la marihuana Con fines medicinales Que fue aprobado En primer debate En Colombia Pueden seguir escribiéndonos A través de las cuentas De Twitter Del equipo periodístico Del programa La noche Que aparecen En la parte inferior De sus pantallas Vamos a leer Dos mensajes Que nos han llegado Uno es de Carlos Alberto Dice De la prohibición A la tolerancia Y de una ley medicinal A la obligación De consumir Hay solo un paso Debemos huir También dice Hoy en el mío Escribe Es una droga Peligrosa Y las personas De la cadena De producción Y distribución Son de alta Peligrosidad No legalizar Vamos a la pausa Y al regreso Continuaremos conversando Con el Woodrow Wilson Center A propósito De lo que ha pasado En otros países Y particularmente Algunos estados De Estados Unidos Que ya tienen Iniciativas similares Aprobadas No solo medicinales Sino también Con fines recreativos Ya volvemos Ya regresamos Con La noche De la prohibición 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 De la prohibición